Hey, muy buenas gente, seguimos aquí, ¿dónde lo dejamos? Bueno, de hecho, podrán ver eso de que dice el oráculo y no sé qué. Lo que pasa es que el anterior gameplay se me borró justo donde iba, o sea, en plan... Me dio mucha rabia porque justo acabé la misión, ¿vale? Justo acabé la misión de las trampas, como se puede ver, y se corta. La capturadora se desconecta y no me vuelve... Y yo seguí jugando pensando que no había pasado nada porque decía, un dispositivo no se reconoce. Vi que el micrófono seguía prendido, vi que el mouse seguía funcionando y la capturadora pues estaba en el rojo todavía. Aunque no me di cuenta que estaba parpadeando rojo, ¿no? O sea, en plan, cuando tú comete un error, cuando ya no estás haciendo nada. Entonces me perdí mitad de gameplay que duraba más o menos 20, no sé cuántos, me cago en la puta. A la mierda. Ahora ya sé por qué bajaba tanto. Coño, está... ¿No puedo pegarle? Bueno, lo que pasa es que descubrimos la mina, ¿vale? Justo cuando acabas la misión de los... Voy a morir. Tengo seis de veneno, voy a morir. Justo cuando acabas la misión de... De la serpiente. De las trampas te dan la llave a la mina. Y la mina pues... Está... Acá es la primera bajando todo. Y te tienes que comer cuatro pasillos. Y llegas. Y bueno, acabamos revelando esta puerta que nos lleva directamente a la mina y tener que comernos a sus cuatro pasillos. Tenemos que conseguir 30 monedas. Porque aquí aparece una especie de Yoda. Bueno, no podemos ir a verle. Ah, vale, aquí estaba el reto, ta, ta, ta. Y en cuanto suba esto, pues les diré... ¡Eh, mierda! Ahora. Les diré en qué iba. Lamento mucho ese corte, jamás me había pasado, en mi vida me había pasado eso. Así que... Son imprevistos cosas de grabar. Así que... Lo siento mucho. Vale. A ver, vamos a ver. Aquí está el Yoda del que les hablo. Está en esa tienda de allá arriba, la pueden ver. Está aquí, ¿no? Le tenemos... Lo que pasa es que tenemos que limpiarle el plumero. Ya lo limpié. El plumero es la estantería. El plumero está acá para limpiar. Y bueno. Básicamente eso. Ahora todas las monedas que nos den, pues nos funcionan. Porque al tener 30 monedas, Yoda nos... Es que es el oráculo, ¿vale? Es el oráculo que hemos estado buscando por todos lados. Pero es Yoda. Es que me da una rabia que me hayan visto eso. Habla exactamente igual a Yoda y su imagen es la de Yoda. Pero bueno. Oh, 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 mira. ¿Y esto? Mira, cera. Otra caja. ¿Qué contendrá esta vez? Esa caja encierra al espíritu de la muerte. Si habláis con él, moriréis. Y viajaréis al mundo de los muertos. Le creo una palabra. Si eso fuese cierto, no me hubieras avisado. En fin. Vamos a hablar con él. Solo tengo que imitarte. Necio mortal. ¿Cómo osas suplantarme? Necio mortal. ¿Cómo? ¡Kaplog! Soy un servidor de Harnakon. Él me ha enviado aquí, pues dice que tenéis algo que ofrecerme. Yo soy Pyrus, espíritu puro del fuego. Me irá poder transmitiros los secretos de la llama. Para poder transmitiros mis conocimientos, me veo obligado a forjar esa sabiduría en el mundo de los mortales. Es entonces menester el usar herramientas de herrero junto a la magia roja para llevar a cabo tal azar. Necesito que me consigáis lo siguiente. Esencia mágica roja. Ya tengo. Algunas de las criaturas de este castillo están creadas a partir de ella. Forjadas mediante carne y magia roja. Veinte. Traerme la esencia de veinte de estas criaturas. El yunque. Símbolo de fortaleza y resistencia. El yunque es castigado con todos los golpes de martillo sin mostrar fatiga alguna a lo largo de su existencia. Madera. Nada como un gran fuego para que aquello que se desee forjar se rindan de las llamas. Para ello deberás conseguir unas treinta tablas de madera seca. Un fuego. Como los ladinos del corazón de un guerrero le dan fuerzas a su alma y músculos el batir continuo de un buen fuelle aviva las llamas del fuego haciendo que no caigan rendidas con facilidad. Un martillo. El martillo es la mano que esculpe. El instrumento que da vida a la forma. El brazo que somete la masa incandescente a su voluntad. Consigue el martillo del herrero. Puedes recordar esta misión siempre que quieras en menú. Misiones. Mi misión. Recordar. Joder. No puedo ni coger esta madera. Aún no. Solo tengo cinco de esencia y ir a la cocina me permite comprar pero no creo que treinta. Así que olvidémonos de eso por ahora. Vale. Vamos a ir de lugar en lugar y buscando las cosas. Por el video se atreve en el elevador. Peligro de caída. ¿Está dormido? Pues muere. Que tiene enemigos no duerme. ¿Qué es esto? Pergamino de maestría en cuerpo a cuerpo. Anillo de precisión del arquero. Vamos a ponernoslo. Probabilidad de impactos críticos con arco y este todavía lo tengo puesto. Vale. No sé cuántos anillos pueda llevar. Nivel 3. Daño 59. Críticos de 8. Vida máxima de 770. Vida máxima de 3.230. Experiencia. Experiencia máxima. Mejor lo hago con el arco, ¿no? Sí, me estoy gastando muchísimas pero es que tengo 60. Y lo prefiero a que me muerda. Hostia puta. Estamos aquí en un predicamento. Ya, ya, ya vale. ¿Ya esto? ¿Madera? ¿Pero cómo la consigo? No, acá tampoco. Quetz. Ah, vale. Ahora sí conseguí madera. Ah, vale. Tengo que romper las vainas estas y me da madera. No puedo coger todo el poco de madera que haya ir reunida. Claro que no. ¿Dónde está el espíritu de aventura? Oh, había 13 monedas ahí. Toma. Vale. Y ahora... Por acá, supongo. Han traído comida. Madera. Madera. ¡Hostia, usted se cuida! ¡No, no, no! Me muero, me muero, me muero. Uf, tiene muchísimo daño. ¡Hostia! ¿La masa quita mucho más que la espada? ¿O...? No, no, no. Creo que la espada quita 50. Cuidado. Vamos con esto. Ahí está. Ok. Tenemos 27 monedas. Faltan 3 monedas y podemos irnos donde Yoda. Esto solo nos da madera. Esperaría que me dieran monedas, pero no. Tenemos 18 de madera. Supongo que el martillo y todo eso estará al final. Es que no tengo ni idea, pero estamos acá descubriendo, pues, la mina. La verdad es que este juego me encanta mucho y lo subiré más a menos. ¡No! Vale. No he llegado al fondo. Pero es que esto es gigantesco. ¡Ojo! Gigantesco. ¡Hostia puta! ¡Lo está curando! ¡Será hijo de...! Claro, yo estoy aguantando los golpes mientras el otro lo está curando. Vaya perra. Vamos a guardar. Claro, lo estaba curando el muy hijo de puta. Entonces, mientras me pegan y yo les pego, pues, yo pierdo vida y ellos no. Típico Warcraft. Venga, vamos. A ver. Bueno, no he subido demasiado gameplay de absolutamente nada porque últimamente he estado muy liado con mis cosas. Con cosas de la universidad y cosas de esas. Entonces, pues, no he tenido muchísimo tiempo, pero prometo subir más cosas de ahora en adelante. Recuerden que estoy en mi último año y ya después de la... ya cuando entré a la universidad no creo que me vuelvan... pues, vuelva a grabar en tiempo. Ya acabo de estudiar medicina y es un trabajo a tiempo súper completo, ¿sabes? Me va a sobreexplotar, entonces... no sé. Pero a mí me encanta hacer esto y por esto... todavía. Además, me encanta mucho este juego. Que nadie piense mal. Me encanta este juego. Y a ver si me da el... este... que nos pide todo esto para... dominar la magia y poder lanzar bolas de fuego. Vale, llevo a 41. ¡Tengo el martillo! ¡Hostia! ¡Bien! Sí, es en la mina misma en la que tengo que buscar todo. Perfecto. Por cierto, arriba hay algo, ¿no? Pero bueno. Vale, por ahora vamos bien. Pero no es que no tengo nada de... Creo que debería, ¿no? Sería menesteril por pociones. ¡Ay, mierda! Espérate, voy a hacerlo así. ¡Qué gay me veo haciendo esto! Pero es la manera más segura. ¡Hostia! ¿Y eso qué fue? ¿Ven ese carrito... como... de compras? ¿Puedo mostrar el mouse aquí? Sí, míralo. Aquí está. Bueno, pues ya lo harán. ¡Eh! ¡Puta madre! A veces pego 109. Supongo que es como... Igual que League of Legends y bueno, muchísimos juegos en los que la probabilidad de crítico pues a veces... cuando lo tienes en más de cero, cero por ciento, te va a pegar esos criticazos a veces. ¡Ja! Bien, no he caído allá. Estaba escuchando a la serpiente, pero pues como... no es así en plan... tú te acercas y escuchas algo. No, aquí me encierro. No puedo atacarla sin que me pegue. No, no, no. Olvídate. ¡Oh, mierda! Me voy. ¿Voy para acá? Estamos en la cocina porque... ¡Ah, mierda! Pero esto será... Ya está. Pero ya no tengo monedas. Es ahí la problema, dijo el indio. Entonces vamos a comprar esto, a vender esto. ¿Y esto qué es? No tengo ni puta idea de qué es esto. ¿Puedo venderlas? No, no, no. Espérate un momento. Vamos a echarle más... cabeza a la cosa. ¡Ya, ya, ya! Tengo 91 monedas. Me empiro, me empiro y voy a hacer las misiones. ¡Ah, mierda! No hice poción. No, no, no. Es que no puedo hacer pociones porque me gastaré la esencia y la necesito para... ¿Y el folle? ¿Saben qué es el folle? El folle es esta casa del herrero que usan para avivar el fuego. Como si fuera un... No, un abanico, no. Un acordeón. Sí, más o menos. Voy a meterle esa comparación. Ahora tenemos que ir arriba, entonces. Vamos a ir arriba. A ver. Que esto suba. Porque me encanta esa física que tiene. Que si me tiro... No, no, no voy a caer directamente ahí. No, no, no. Entre más caiga, más me tira hacia un lado. Bueno, cuando hablamos con Yoda... Mierda. Eh... Decía algo así como... Ve y consigue las cosas si piensas que es verdad lo que te dice. Ya está todo limpito y aquí tienes tus monedas, pequeño guarrete egoísta. Ahora me dirás cuál es mi misión. Tu misión... ¡Ven, es Yoda! ¿Cómo? No puede ser fijo. ¿Harnacon? ¿Harnacon? ¿Te refieres al señor de este castillo? Sí. Harnacon, el amo y señor de este castillo es. En la oscuridad, su poder reside. Díganme que no es Yoda. Ok, caprichi. ¿Y dónde puedo encontrarlo? En una estancia inaccesible, su morada reside. Debéis primero la llave de la noche eterna conseguir. ¿Y quién tiene esa llave? Un guardián la posee. Los guardianes, las llaves que acceden a otra parte del castillo guardan. Acabar con ellos, debéis para Harnacon poder llegar. ¿Qué más podéis decirme? Ante todo, a las sombras vigilantes debéis evitar cualquier aso poseído o lo queréis ser. La capacidad de tornar la voluntad posee nublando el juicio del más tenaz. Tranqui, ya me he encontrado con alguna. Nada más verme, me pidió clemencia y huyó como un ratón de su espadillo. ¡El Busterro! ¡Fantástico! Buena suerte en vuestra misión, joven extranjero. Venga, hasta la vista. Tengo la sensación de que este pequeño tipejo me ha timado. Sí, sí. Pero al menos ahora sé cuál es mi objetivo. No os habréis creído en las falacias que os ha soltado ese timador de tres al cuarto. ¿Verdad? ¿No veis que se ha aprovechado? Un poco. No sé, no sé. Ya veremos qué hago. Pues... ¿Ya sabía lo de los guardias? Es que en realidad sí, me ha timado. Ya sabía todo. Ya, no puedo hablar con él. Eso, que... No, para qué voy a pelear contigo. Lo que ha dicho el señor Yoda. Estaba acá, ¿no? Sí, estaba. ¡No! ¡Mierda! Creo que he caído donde... Ya he estado. Sí. Pero no he estado de ese lado. ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Las hormigas! ¡No! ¡No, no, no! Son... Espérate. Se están haciendo... ¡Uf! Salían más y más y más y más y más. ¿Vieron eso? ¡Qué miedo! Por Dios, me ha picado todo el cuerpo. Me estresa el sonido de mordisco. Ay, no sé, no sé. Soy un poquito... No, no, no tengo idea de por qué me pasa esto en los juegos, pero pues ya lo saben. Me pasó en... No me acuerdo ya. ¿Qué gameplay fue que me dio así como muchísimo? ¡Ah! En Darksiders. No sé qué pasó, pero me daba muchísimo... Vale, ya dije que no puedes subir. Desgraciado, inútil. Y... Y... Pues eso. A ver, vamos a ver. No, aquí ya he estado. Tenía que estar del otro lado. No soy demasiado rápido para darle las cuerdas. Pero bueno, estábamos acá. Sí, pero... No, este ya lo hice. Y al otro lado también ya llegué. A ver. Ojo, serpiente. Vale, estábamos aquí. Perfecto, en el carrito este. Pues si no caigo en la serpiente esa porque estaba envenenado y lleno de... de golpes. No tengo pociones. Ese es el problema. Y no puedo crearlas ya que... Ahora en este momento lo que necesito es... A ver, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? Ubuntu? Ubuntu? Eso es un sistema operativo. ¿Qué hace un guerrero africano en un lugar como este? Gran dios Shikaka envía Ubuntu a Castillo. Entiendo, pero tú eres humano, ¿no? Te pareces a los africanos de mi mundo. Ush. Yo no humano. Yo guerrero de tribu Wachati. Oye, veo que tienes una colección de armas chulas. ¿Me regalas alguna? Ubuntu no regala. Ubuntu vende. Vale. ¿Y tú? Saludos, joven extranjero. Esta voz. Bienvenido seáis. Mi nombre es Fedora. Soy una alta hechicera de Gélida. Madre mía, pero qué rica estás. Hostia. No os equivocáis. No soy rica. No poseo riquezas. Pero sí os puedo vender mis artilugios mágicos. Oye, estás para hacerte un favor, ¿sabes? Qué amables sois. Por ahora no necesito ningún favor, pero lo tendré en cuenta. Ja, 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 ja. Ay, Dios mío, me encanta. Torno de dardo de fuego. Tomo de dardo de fuego porque a mí no es de exportación a la mía. ¿O no? Sí. Bastón de magia elementista. Bastón de magia roja. Daño 30, daño 30. Precio 25, pero probabilidad de crítico con fuego más 3. Daño de extra con fuego más 20. Probabilidad de crítico con fuego más 2. Probabilidad de crítico con hielo. Todo daño de fuego. Vale, esta es súper enfocada al fuego, ¿vale? Y tengo 47 monedas, no me puedo comprar ambas. Entonces, pues ahora quiero aprender fuego. Y no quiero, hielo no me interesa porque voy a aprender. Oh, mira, puedo comprar todas las recetas que estaba mandada. Hasta ahora he conseguido. Bueno, ¿qué vendemos? No puedo vender la madera. Voy a vender esta madera. Es que la verdad no tengo ni puñetera idea de qué llevo. Por ejemplo, esta cosa. No, esto, 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 no, 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 tu carne y pertenecios pierden su solidez, cualquier arma normal te atravesará como si fueras niebla. De mismo modo, tus ataques no causarán daño y no podrán interactuar. Ah, vale, esto es como para irte por un lugar totalmente para las trampas. ¿De dónde lo he sacado? No tengo idea. Creo que lo verde es algo que yo llevo equipado y lo blanco es algo que puedo equipar. O no, o no, no sé. Hacha, cuarenta y seis de daño, cuarenta y cuatro de daño, espada corta, pues me voy con el hacha. Y el cinco. O mira, tengo un rubí también que hace poco vendí un diamante. Hacha, daño cuarenta y cinco, tengo dos hachas y por aquí está la cosa de esta. Vale, solo un bastón. ¿Cuánto tiene de daño normal? Treinta. Vale. Pero lo que pasa es que está encantado con lo de la probabilidad de crítico daño. Pues por algo necesito primero conseguir la magia. Vale. Pues me piro. ¿Y tú? Maestría en dagas, maestría en espada, doscientos. Anda que tengo por culo, hombre. Un gladio, tío. Ochenta de daño. Podría vender esta espada. No. No. No se va a perder. Yo quería vender un hacha. Un martillo, pues no lo puedo vender, es el martillo. Y... Oh, puedo comprar una armadura. Mierda, pero quiero ese gladio. Tiene un daño de ochenta. Daño de noventa. Hostia. Daño de ochenta. Sesenta y cinco. Es mejor que mi daga. Pero te reduce dos de velocidad. Es que todos tienen decresiones, ¿vale? Velocidad. Me reduce la velocidad. Tiene muchísimo daño. Tiene noventa de daño esta hacha, pero este tiene ochenta de daño y no te reduce nada. Me falta nada. Nada, 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 nada. Voy a vender algo por aquí que serían estas mierdas y ahora ya puedo comprarla. ¡Cladio! ¡Oh, me falta uno! ¡No me jodas! ¿Dónde estás? ¿No te puedo vender una por una? ¿Tengo que venderla toda? Para mí. Y... reparar. ¿Puedo reparar esta vaina? ¡Oh, mierda! Y me falta una moneda. Necesito ver el daño del martillo. 171. Ya estaba pensando yo qué coño hace esto aquí. Y... mi, 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 mi nueva adquisición donde está el gladio lo reemplaza a la espada. Está clarísimo, ¿no? Y... pues el martillo reemplaza a la masa. Ya lo he hecho. Eh... 181 de daño. Pero la velocidad se reduce en 5. ¿Quieren ver? Ahora, vamos a ir con un... No sé. O igual será... I don't know. Pero me encanta tener más daño que nadie. Y pues esto tiene un encantamiento interesante pero pues... Por ahora no es necesario. Ok. Ya hemos hecho demasiado. Sigamos. Tenemos una espada. Necesito conseguir un yunque más madera todavía y... un fuego. Hostia, qué daño. ¡Hostia, qué daño! ¡Qué criticazo le he pegado! Me sentí jinx. Lanza ligera, mata a orcos. No me vengas a joder que todo es mejor que lo que llevo puesto. Y lo lanza a la guitarra. ¿Qué causa daño extra cuando se hace contra el orcos? 31, 29... Es que no tengo donde ponerte. Pues... Shift, 1. Ahí estamos. Es que igual tenemos aquí apartados de solo armas, solo pociones, solo... ¿Vale? Bueno. Shift, 1. Y sale esta espada. Vamos a ver cuánto le quito y si puedo quitarle más de 130 pues me la pongo para los orcos. No. Tengo un poquito más de daño con esto. Y un poquito de significa muchísimo. Esencia mágica roja, 17. Ahora ya tengo mucha. Aunque creo que ya tenía. A ver, tenía... Me acaba de dar 17. Eso significa que antes tenía... No, no tenía lo suficiente. No, es que necesito 20. Claro que tenía. Eh, espérate que por aquí no he llegado. Mierda, no llego. ¡Ah! ¿Qué está? ¿Tú? ¿Quieres? Una misión. ¿Tan rica? Qué fea es. Perro malo quitar mi muñeca. Perro malo. Y es muy grande. Ya sabes, cuatro metros de altura y tres cabezas como el de Harry Potter. El cancel ver. Perro pequeño. Escaparse por puerta. Yo miedo a entrar en la habitación oscura. Un chucho. Con la manía que les tengo. Y sin la típica dueña que luego pueda quejarse. ¿Cómo voy a disfrutar? No te preocupes, niñita, que enseguida recupero tu muñequita. Recuperar su muñeca. ¿Pero en qué estáis pensando? ¿No veis que es una niña indefensa? Matadla. Matadla. Será que cansino eres, eh? O sea, le ha salido ahí el... ¿Puedo matarla? No puede. ¿Cómo abro la pu... Ah, la puerta. ¡Ay! Ah, vale, vale. Creí que estaba sufriendo daño. Pero es el veneno que no se ha ido después de medio año. Tío, el veneno dura muchísimo. ¡Hijo de puta! Macho, el veneno dura medio año y medio. Medio año y medio, claro que sí. La muñeca de trapo. Supongo que con esa misión me darán algo. Digo yo. Y a eso me refiero a... otra llave. No, este no es. Más abajo. Tampoco. Aquí es. Mira, no pienso comerme tu veneno de nuevo. A ver. Sufro daño por cada ladrido. ¿Será hijo de... Qué raro, ¿no? A ver, esta poción me servirá, pero... ¿Cuánto dura? La usaré después, cuando me asegure de poder hacer algo. Sufro daño por cada ladrido. No me lo esperaba. Aquí estaban las hormigas y una serpiente y estoy más jodido que jodidín. Sí, 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 me pido. Es que van saliendo más. Ah, es que tienen una hormiguera. Me pido, me pido, me pido, me pido. Macho, es que no entiendo. A ver. Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo de la muñeca de trapo. Espero que me mate si algo, porque no... Si usé esa poción por nada, al final, y no logro esa misión, me quedaré sin forma de hacerla, básicamente. Porque he hecho daño a este nivel de juego es muchísimo daño. Ok, vamos a usar. Vamos. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Coño. Ahora sí que me la he cagado muchísimo, ¿eh? Pensé que era para eso. Ahora otra manera de... Es que sus ladridos hacen daño con cada ladrido. Es rarísimo. Igual... A ver, hay una zona arriba en la que no se puede llegar con cuerdas, tengo que esperar el elevador y a ver qué hay ahí. O sea, no esperaba que el maldito perro ese hiciera daño por segundo y que ya se me olvidó tu nombre no diga nada. ¡No! ¿Ves? Esa zona. Y aquí que hay... ¡Hijos de puta! El hormiguero podré destruirlo, ¿no? Sí, puedo. Rápido. Demasiadas. ¿Cuánto de vida tiene? Es que anda que tengo por culo, hormiguero. Porque en este momento quiero llegar allá. Mira, acá, 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 acá. Acá. Vale. No veo nada. Madre mía, qué pereza me da matarlas así, pero es que no hay otra forma. El veneno es... Demasiado para mí. Escucho la serpiente. Ok, le he pegado algo. ¡Hormigas! ¡Mierda! Oh, no. ¿Qué fobia me ha entrado en un segundo? Rápido. Me llaman el masacrador. No, 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 olvídate, olvídate, aquí hay un hormiguero. Aquí hay un hormiguero. Tengo que matarlas antes de que... Anda que te den por culo. Mejor. ¡Oh, qué asco me da todo esto. Pero había algo ahí. Personaje... Mejoramos espadas, mejoramos masas. Arcos debería mejorarlos por ahora. Y mejorar armadura y constitución. Que creo que es que cada vez me vuelvo más acuerpado. Pues es constitución. Eh, misiones. La muñeca de terapé en la que estoy ahora. Y esta... Sí, 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 sí. Recuerdo todas a mierda. Eso sí, como sé que solo tengo que conseguir una muñeca, prefiero tener esta misma. ¿Vale? Para saber qué consigo y qué no. Marica, es que igual y puedo saltarlas. Pero es que vi algo aquí. Vale, una serpiente. Pero tumba ese maldito hormiguero. Vale, estoy curando mientras las ataco. Espera, es demasiado daño. Igual y con el martillo hago más. Pero no puedo cambiarme. Maldita sea, hormiguero. A ver, espérate un momento. Con el hormiguero... Ya está. De un golpe. ¿Y tú? Creo que es un número... Definido de... De... De hormigas las que pueden salir. Me di cuenta porque ya no salían más. Pues, está claro. ¿Qué es esto? Nada. Ya tengo demasiada. Lo siento, si he gritado. Pero es que me ha asustado demasiado. El mordisco que da. Tengo... Es que ese veneno dura demasiado y quita muchísimo. Me tengo que ver. Soy demasiado débil al veneno. Me cago en su puta vida, maldita serpiente. ¿Qué logré hasta ahora? Logré descubrir que los hormigueros los reviento de un masazo. Vamos a llevar esto y vamos a ir al último nivel. Y vamos a ver qué hay allá. Último nivel me refiero al último piso de este lugar. Aquí exactamente. Ahora. Perfecto. Listo. Listo. Ok. Si digo que tengo miedo... Es en serio. ¡Hostia! No los veo, no los veo. ¡Hostia! No los veo ni de coña. O sea, lo pueden poner en 720. Que no los van a ver. ¡Oh, mira, mira, mira! Otra puerta. Pues aquí podría dejar la partida. O sea, la partida. El video de hoy. He revelado una nueva puerta. Que me lleva al último nivel del ascensor. Al último piso de este lugar, po. Pero no he descubierto... Ni el yunque... Suécte. Falta una. ¿Dónde? 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 No, serpiente. Hijos de puta. Como las odio. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y esto es un problema porque tengo que llegar allá... No. Olvídate. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah. El... El ratero. No, mierda. Me muero, me muero. Y todavía hay que ir a un murciélago. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. ¡Porto veneno, tío! Es lo más asqueroso que puede haber en este mundo. Pero... Ya he conseguido una nueva puerta. Recuerden que solo se pueden abrir desde adentro. Así que tengo que volver... Y tirar a esa puerta. Pasamos de todo. Que pases de todo, hijo. ¡Hostia! Ahora sí los vi. Dios mío. Pero cantidad enorme de murciélagos. Y abrimos esto. ¡Ya está! Perfecto. Allá abajo en las serpientes no había nada. No hay nada. Me hacen doce daño, pero es que mi vida es paupérrima. Bueno. Vamos a... No puedo pasarte ello ahora. No, no puedo. ¡Coño! Si subes, vale. A ver. Podría... ¿Qué podríamos hacer? De hecho... Si usara el portal... Podría llegar allá... A la tienda de armas. Pero lo que realmente... Es que... Espérate. Solo podía crear una. Tienes que estar... De broma. Te atraparte a cubrir directamente la cocina. Puedo usar tantas veces como se... Ah, esto es como reemplazo de toda época pergaminos. Pues me encanta. Luego lo esperaré. Pero... Macho, ¿no me das? ¿En serio? Quiero... Quiero... Quiero frascos. Pues no. Pues... Angorabash. Yo me opino. He creado una. Mira, tengo... Tengo 11 botellas vacías. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no puedo creer más? ¡Ah! ¡Alas de murciélago! ¡Claro! ¡Las vendí! Es ahí cuando uno no valora lo que tiene hasta que se pierde. ¡Me cago en la puta! Bueno, pues creé una y no la veo. La poción. Botella mediana vacía. Madera. Pues, ¿qué te digo, hijo mío? Yo... Creo que llevamos suficiente tiempo para este gameplay, ¿no? Vamos a guardar. Vamos a darle... Y nos vemos en el siguiente video. Si me haces dale like, comentar y suscribirte al programa. Voy a subir videos seguidos así de un epic. Para acabar esta serie. La verdad es que el juego me encanta. Y lo voy a jugar muy, muy seguido últimamente. Pues, porque ahora sí tengo tiempo para hacerlo. Dale like y suscribirte para más. Se me siente... Eh... Adiós. Adiós.